Siguiendo con la configuración de este mini portátil, tengo la versión Linux Debian 10 Buster de 32 bits sin interfaz gráfica. Es decir, empiezo desde una consola TTY. Con esta consola, el consumo de memoria RAM es de menos de 50 megas. Primero doy los comandos de actualización, update y upgrade. Y para instalar el servidor gráfico, instalo los paquetes XORG y el emulador de terminal XTERN. Ahora, con StartX compruebo si el servidor gráfico funciona. Veo que el mouse responde, así que vamos bien. Agregue este archivo para aumentar el tamaño de la pantalla. Con la interfaz gráfica, el consumo de RAM subió unos 15 megas. El gestor de ventanas Y3 es uno de los más sencillos de configurar. De hecho, es el ideal para empezar a probar los gestores de ventanas tipo Mosaico o Tiling Window. Pues con solo 4 paquetes, ya tengo un entorno gráfico funcional. También se necesita un display manager o gestor de sesiones. La IDM es de los más ligeros. Y luego de instalar la IDM, doy un reinicio con shutdown-R. Y aquí tengo la pantalla de bienvenidas de la IDM. Como voy a empezar con I3, voy a hacer un pequeño cambio de cámaras para mostrar algunos atajos de teclado. La primera vez que se ejecuta I3 sale este menú de configuración. Y en este segundo menú doy Enter para que la tecla con el logo de Windows sea la tecla Super, es decir, la tecla principal en los atajos de teclado. Y precisamente para empezar con los atajos, doy la tecla Super y Enter para abrir el emulador de terminal. El consumo de RAM es de menos de 80 megas y el uso de CPU está entre el 1 y el 2%. Claro que aún no he abierto ninguna aplicación. De hecho, no tengo casi ninguna aplicación gráfica instalada. Instalo Simple Screen Recorder para grabar la pantalla. Instalo Simple Screen Recorder para grabar la pantalla. Gracias. Ahora sí, ya con una mejor imagen, instalo un navegador web, los paquetes para el sistema de audio, un administrador de archivos y un editor de texto. Doy un segundo reinicio para que todo el sistema de audio funcione. Con Firefox y Simple Screen Recorder abiertos, el consumo de RAM es ahora de 612 megas. Y la CPU está al 100%. Puedo controlar el volumen, subir y bajar con Alza Mixer. Creo que lo mejor será buscar otro navegador, pues Firefox es muy pesado para este pequeño portátil. Seguiré probando, como siempre. Muchas gracias y hasta la próxima.